Bueno, pues, llegamos al centro de conservación de los lobos. Y bueno, después de haber estado en Cimarrón, Nuevo México, con la famosa piel del lobo muerto en 1894, había que preparar todo para partir rumbo a Colorado. Y bueno, salí del museo en Cimarrón, con un clima nuevamente muy caluroso, unos cielos muy despejados, y me detuve nuevamente a comer algunas cosas en carretera. Y una vez que llegué a Colorado, el cambio de clima fue radical, empezó un frío fuerte, empezó la lluvia, y entonces, pues, aunque era temprano, pues, intenté buscar un lugar donde acampar, vi un campamento, un lugar de campamento muy bonito ahí en Colorado, e intenté quedarme ahí. Ok, vi un campamento que está aquí a todos. Este lugar al que llegué es una cadena de lugares para acampar que hay por todo Estados Unidos, la cadena se llama COA, y la verdad es que son lugares muy bonitos porque tienen juegos para los niños, tienen lugares para las casas rodantes, también para acampar con tienda de campaña, entonces, bueno, pues, mi intención, aunque era temprano, era pasar la noche ahí, para después ir hacia el Centro de Conservación de Lobos en Colorado. Sí, señor, ¿estás mirando? Hola, ¿tienes un área de habitación? ¿Un área de habitación? Sí. No sé si tenemos ninguna disponibilidad para esta noche, déjame mirar. Gracias. No hay problema, no hay problema. como no conseguí acampar ahí en el lugar bueno pues tuve que recorrer nuevamente pues algunas millas más con este clima adverso que ya estaba en colorado hasta que bueno pues intenté buscar un hotel económico donde pudiera yo hospedar me acerqué mucho allá al centro de conservación de locos después de un día con mucha lluvia y demás ya llegué aquí al nuevo hotel no está tan barato como quisiera pero bueno ya estoy aquí ya son mis cosas voy a enseñarles pues vamos a bajar las cosas como pueden ver es un día muy curioso aquí en estoy en colorado spring muerto aquí a media hora del centro de conservación de los lobos en unas horas en un par de horas voy a conocer a los lobos entonces este pues bueno hasta aquí llegamos en colorado springs listo aquí está la moto ya casi lista voy a enseñar cómo está el pueblito aquí voy a ir al taco bell está aquí adelante bueno colorado springs es un pueblo muy pequeño muy pintoresco y ahí después de pasar la noche pues pude ir a taco bell antes de ir al centro de conservación para subir uno de los capítulos de los capítulos que ya había preparado para este canal bueno pues vámonos al centro de conservación de lobos estoy a 38 minutos entonces voy a voy a tratar de llegar con el mejor tiempo posible bueno estoy a 16 minutos de llegar a la reserva siempre hay este tipo de cruces hay como cuatro ya me tocaron cuatro o cinco pueblitos así para para llegar al centro de conservación entonces son pueblitos en que tienen cabañas tienen encienditas y gasolina también y entonces cruza uno estos pueblitos y ya entras otra vez a la carretera y bueno pues así ya estoy a 16 minutos empezaron las vacaciones en estados unidos y por todos lados ve unos campers y gente que quedándose en estados rodando 5 dólares 45 centavos un galón 480 para gasolina centro de dinosaurios y bueno pues me sigo hacia el centro de conservación de los lobos de colorado y bueno pues estoy llegando al centro de conservación de colorado es el wild life center y bueno pues llegamos es un camino aquí de terracería y pues vamos vamos a ver a dónde a dónde nos podemos estacionar dónde podemos estar todo esto es donde donde viven los lobos y bueno pues esperemos que sea una buena experiencia hay que manejar con mucho cuidado aquí porque es grada suelta entonces la moto se patina un poco hay cámaras vigilando me supongo que todo todo esto es terreno de los lobos miren hay esculturas no sé dónde está el estacionamiento ok vamos a ponernos lo más cercano posible vamos a poner aquí en dirección contraria bueno pues llegamos al centro de conservación de los lobos vamos a ver vamos a preguntar vamos a ver cómo está aquí y pues voy filmando lo que lo que vaya viendo y bueno pues este es el este es el centro de conservación vamos a ver qué tenemos por aquí bueno aquí había un pequeño cartel con las reglas del lugar cómo se había fundado el centro y las especies de animales que hay aquí en el centro de conservación de lobos bueno aquí sigo esperando pasar ya que soltó una lluvia bastante fuerte pero bueno yo estoy aquí muy tranquilo en la tienda esta es la tienda del centro de conservación de lobos como siempre pues aquí hay absolutamente de todo de todo todo trayeras vasos para café lladeros chamarras tienen también para pasar el tiempo una salita de café muy a gusto puede uno tomar botanas puede uno tomar café y dejar un donativo de un dólar aquí hay café aquí hay una salita para para leer una chimenea y bueno voy a ir hacia arriba miren acá sigue sigue el tema de la conservación de los lobos y acá arriba hay una galería con fotos de los lobos vamos a subir y después de aquí hay una pequeña pentecita una oficina y una galería con fotos de los lobos aquí hay unos artículos en venta y bueno aquí está toda la galería la galería de fotos de los lobos. Esto es lo que está aquí en el centro de conservación del lobo en Colorado. Después de la lluvia tocaba, pues ahora sí, ir a conocer a los animales. La lluvia la verdad es que a ellos les encanta, los activó mucho. Todo el tiempo pudimos ver ejemplares de lobos muy activos, moviéndose por todo el recinto. Y muchas especies, había lobos mexicanos, lobos árticos, lobos grises americanos. La verdad es que fue una experiencia muy bonita. Conocimos mucho acerca de su comportamiento, acerca de los lugares en los que ellos frecuentan vivir. Aquí entendimos que no son una especie peligrosa para el ser humano. Ellos, de verdad, a ellos les da mucho miedo el ser humano, ni siquiera interactúan con nosotros. Y en caso de que lo hagan, bueno, son animales muy cariñosos. Entonces, bueno, pues después de eso, en algún momento los lobos comenzaron a comunicarse entre sí. Y si de ustedes les da curiosidad, pues conocer el aullido de estos animales, aquí les dejo lo que pasó en ese momento en el Centro de Conservación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así como a un perro salvaje. Y bueno, pues después de esto venía lo que yo tanto había anhelado. Aquí les platico un poco más a fondo. Bueno, pues después de ese momento de haber visitado todo el Centro de Conservación, había llegado el momento de por fin acercarse a los lobos, convivir de cerca con ellos. ¿Y qué es lo primero que había que hacer? Bueno, pues firmar un documento en el centro en donde uno estaba consciente de que estaba a punto de ingresar con un animal salvaje. Y por lo mismo, pues bueno, ellos no se hacen responsable de cualquier lesión o cualquier cosa que pase ahí dentro. Eso por supuesto que genera un poco de nervios, pero ya estando con ellos la verdad es que la cosa fue muy distinta. La experiencia fue completamente distinta. Son animales súper cariñosos, muy temerosos también de nosotros. Entonces, en ningún momento, pues la verdad es que me sentí en algún peligro, corriendo algún peligro. ¿Qué es lo único que piden? Bueno, no pude entrar yo con mi cámara, ni con celular, ni con nada que pudiera causarle curiosidad a los animales. Y por lo mismo, intentar tomarlo. Entonces, cero relojes, cero pulseras, cero collares. Entonces, tiene uno que entrar pues sin gorras también y sin lentes oscuros porque es muy importante para estos animales hacer contacto visual con la persona con la intención de que puedan a uno aceptarlo dentro del grupo. Entonces, bueno, ya estando dentro del recinto con ellos, entró un fotógrafo conmigo, también la persona que está a cargo de los lobos. Y bueno, pues les puedo compartir aquí la sesión fotográfica que salió de ese momento. Meadows of our youth, 107 days, we're calling it backwards, our dreams holding us closer. Ooh, we can see so clear. Ooh, we can see so clear. Yeah. Ooh, we can see so clear. Yeah. Gracias por ver el video.